Históricamente nosotros hemos enviado siempre las cuotas impresas, digamos, siempre imprimimos las próximas seis cuotas, sería del periodo diciembre a mayo. Esta vez hicimos lo mismo. La novedad, ¿cuál es? Que cuando la gente se presente a pagar, ya sea en las mutuales o acá en nuestra sede, digamos, le vamos a pedir la validación de algunos datos personales, como celular, WhatsApp y correo electrónico, ¿para qué? Para poder terminar una vinculación que estamos trabajando en nuestra base de datos para que la gente, a partir de esa validación de los datos, y sobre todo a partir del próximo envío de las cuotas, que sería en mayo del año que viene, pueda hacerlo a través de nuestra oficina virtual. Correcto. Bien, o sea, va a tener una herramienta más. Va a tener una herramienta más y al mismo tiempo nosotros vamos a bajar un poco el impacto ambiental del envío de estas cuotas. No nos olvidemos hoy que para nosotros enviar seis meses de cuotas estamos hablando de la impresión de más de 20.000 hojas, con el impacto que tiene, obviamente, en lo que es la utilización de papel, la utilización de insumos como el tóner, las impresoras y todo lo demás, en un contexto en el cual la tecnología ya nos permitiría hacer algo diferente y muchísimo más avanzado. Hasta ahora hemos tenido un par de roturas en el acueducto en el último mes, pero en líneas generales viene funcionando bien. También esperemos tener un verano relativamente tranquilo, por lo menos es la expectativa nuestra. Esperemos que se dé así. El mensaje en general es, no solo para lo que es acueducto, sino para lo que son todos nuestros servicios, el mensaje a la gente es, utilicen la oficina virtual, es una plataforma avanzada que les permitiría a ellos, primero, evitar el presentarse acá y sobre todas las cosas hasta utilizar medios de pago alternativos y hoy financiadamente muy convenientes como tarjeta de crédito o tarjeta de débito o igual que sea. Gracias.